Hola chicas, bienvenidas. Este día les tengo este lindo peinado, idea con trenza. Así que para este peinado vamos a comenzar en esta parte. Voy a sacar una sección en dirección de la oreja. Vamos a separar todo el cabello de la parte de atrás, cabello que no vamos a utilizar. También voy a separar acá el flequillo y una vez listo estilizamos muy bien. Peinamos esta parte. Ahora acá en el centro voy a sacar una sección. Esta sección la voy a dividir en tres y vamos a comenzar a trenzar. Vamos a dar los respectivos cruces antes de agregar cabello para que el inicio de la trenza quede con más definición, más bonito. Y de esta forma continuamos con el siguiente paso. Vamos a agregar cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Tengan en cuenta que vamos a tomar cantidades bastante pequeñas para que el inicio quede más bonito. Y el problema que a veces se nos da con este estilo de trenza, que quedan como huequitos o claritos entre medio de ella. Si aplicas este método tomando los mechones bien finitos, este problema no se te da. Así que voy a comenzar acá en esta parte. Voy a tomar una pequeña sección bien finita. La agregamos y cruzamos. Esta trenza, a diferencia de otras, esta no la vamos a terminar completa. Bienvenidos. La autorización. Esta trenza, a diferencia de otro lado izquierdo es muy dulce, como huequitos o Toldas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta acá la vamos a dejar y de esta forma hermosas no nos molesta lo que viene siendo la oreja porque la trenza tradicional la que la terminamos completa como que en la parte de las orejas como que hay un poquito de incomodidad. Así que con este estilo eso no va a pasar. Entonces vamos a llegar hasta esta parte con nuestra trencita y vamos a terminarla en trencita de tres cabos. Gracias por ver el video. 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 Y aquí ya tengo listas mis dos trencitas. Así que en esta parte voy a recoger todo el cabello de la parte de arriba y vamos a amarrar nuestras dos trencitas por la parte de atrás. Soltamos el cabello. Y listo chicas. Esto sería básicamente todo. Y queda todavía más bonito. Así que bendiciones para todas y yo les espero en un próximo video.